Ellas y ellos crecen en un ambiente adverso. Se ven obligados a vivir bajo las restricciones y normas de un centro penitenciario. Tenemos que entender que los niños no son población penitenciaria. Están viviendo ahí por una condición y por una circunstancia muy especial, pero sus derechos tienen que estar tutelados y salvaguardados como los de absolutamente cualquier niño. Son seres humanos que necesitan una especial atención. Son seres humanos que durante muchos años vivieron en la invisibilidad, en el abandono. Son seres humanos que ameritan la atención que cualquier otro niño amerita. Violencia, estrés e inseguridad son el común denominador en la prisión. Para los niños y las niñas no son la excepción. Las condiciones en las que se encuentran los niños y niñas que son hijos e hijas de ya sea hombres o mujeres que están privados de la libertad y cómo su entorno se ve trastocado por el hecho de que sus principales cuidadores estén compurgando una pena privativa de la libertad. Son un grupo especialmente vulnerable y que tienen circunstancias de vida como esta parte tanto de dinámica de convivencia familiar como de propia certeza jurídica que son muy pero muy particulares y que en su conjunto pues sí los hace un sector de la niñez especialmente vulnerable. No se capacita al personal operativo para qué hacer y cuáles son los pasos a seguir o los mecanismos de atención en el momento en el que un niño se encuentre presente. En el momento en que un niño se ve involucrado debe haber un tratamiento diferente para salvaguardar sus derechos. Incluso hay casos en el que no solamente hay un desconocimiento de los mecanismos para salvaguardar derechos sino que incluso estos niños llegan a ser utilizados por las propias autoridades, por los propios agentes que efectúan las detenciones para ejercer una especie de tortura psicológica sobre las madres, de separarlos de sus hijos, de no decirles dónde están y entonces las amenazan con que les van a quitar a los hijos, con que les están lastimando, con que les van a hacer tal o cual cosa para, no sé, arrancarles confesiones o ejercer estos actos de tortura. En noviembre de 2017 entró en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que los y las niñas podrán permanecer con sus madres de cero hasta los tres años. La Ley Nacional de Ejecución Penal establece que un niño o niña puede estar con su madre privada de la libertad hasta los tres años. Anteriormente estaba previsto que únicamente las mujeres que llegaban embarazadas al centro de reclusión podían conservar a su hijo. Y daba lo mismo si dejaban a un bebecito lactante en la calle, ya no lo podían meter. Ahora no. Ahora la ley amplía su gama de protección a derechos fundamentales y entonces establece que el niño puede entrar. Entonces el procedimiento en la parte operativa es un tanto atropellado y un poco cada centro de reclusión lo maneja como entiende y como puede hacerlo. Algunos salen el fin de semana para visitar a sus familias o conocer algún lugar. Luego regresan con su madre a la prisión. Otros nunca han tenido la posibilidad de salir. Nadamos con los niños. Nadamos con los niños. Estuvo fantruísima. En el vecino se sentía rico porque estaban esponjitos. Me dio un beso. Cuando ya se iba le dije adiós. Con su cola me dijo adiós. En el tobogán, en el tobogán, en el tobogán y ahorita estamos con las torturas. Las torturas son muy lindas y no muerden. Me deseo es que saquen a mi papá y a mi mamá de ahí. Después de que la cárcel ha sido el hogar, cuando cumplen dos años y once meses deben enfrentarse a una nueva realidad, abandonar la prisión y a su madre. El proceso de desincorporación del niño, el proceso de separación es más difícil mientras más conciencia tiene. Recordemos que para estos niños, que muchos de ellos ni siquiera conocen el exterior de una prisión, que han desarrollado y hecho su mundo dentro de las cuatro paredes de una cárcel, para ellos no es una cárcel. Para ellos es su mundo. Y para ellos, los otros niños y las otras mujeres privadas de la libertad son la familia y el único entorno que conocen. Ellos no entienden y no saben qué está pasando cuando los separan. Ellos no saben que están en una cárcel. Se hace más grave en el caso de los niños que no tienen familiares que los lleven al exterior cada fin de semana o de manera ocasional. Aunque no son pocos los casos de niños que nunca han puesto un pie fuera de los centros de reclusión. Y con ellos este trabajo como de desarraigo se hace muchísimo más complicado.